Música Música Amor imposible mío, amor imposible, me quiero, amor imposible, me quiero, qué bonito está el mamá. Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible, es amante verdadero, es amante verdadero, qué bonito está el mamá. Música Dicen que las penas matan, las penas no matan todo, porque si las penas mataron, ya me hubiera muerto yo. Música Vamos, vamos, Música 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 Música